Hola, soy Paula Mateus, fisioterapeuta con enfoque en seguridad y salud en el trabajo, egresada de la Universidad del Rosario. Durante mi pregrado participé en diversos procesos académicos y fui becada por mi rendimiento académico. En el año 2022 gané el premio a la excelencia académica y destacada trayectoria como tutora par del programa. Actualmente me encuentro viviendo en Melbourne, Australia, realizando el proceso de homologación ante la Australia Fisioterapia Council. El perfil que obtuve como egresada de la Universidad del Rosario ha sido fundamental en este camino para ejercer profesionalmente. Nuestro programa, acreditado ante la WCPT, demuestra que poseo las capacidades y herramientas necesarias para enfrentar un mundo globalizado y con demanda. Además, nos destacamos por ser líderes con capacidad de ayudar a las personas en diferentes etapas de la vida. Estoy profundamente agradecida con nuestra alma mater y emocionada de dejar huella rosarista al otro lado del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!